¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Flat. Bueno, bienvenidos al episodio 2 de esta desternillante serie. Ya sabéis que estamos bastante viciados últimamente a Human Fall Flat. Y os traigo por aquí el episodio 2 en el que seguimos continuando los niveles en los que nos quedamos en el 1. Es decir, sabéis que lo dejamos ahí, pues aquí os traigo la continuación. Bien, esto es un capítulo también exclusivo para YouTube. Esto no está sacado de ningún directo. De hecho, he sacado del mismo vídeo del episodio anterior. Fue un vídeo de un par de horitas y os he sacado dos episodios. Más tarde traeré más episodios ya sacados de algún directo que nos hemos puesto a jugarlo. Pero ya sabéis que este juego siempre son las risas. Y nada, vamos a recorrer unos cuantos niveles viendo diferentes curiosidades. Las catapultas, los barcos y las risas. Eso que no falte nunca y menos jugando a este juego. Así que nada, gente. Espero que os guste. Y ya sabéis que abajo en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más. Human Fall Flat, episodio 2. Espero que os guste. Espera, que con la piedra se habrá que romper el candado. Espera, dale, dale al candado. Yo tengo la llave, tengo la llave. Sí, yo también. Mira, ven. Ven, Puchi, suelta, suelta. Te lo suelto, te lo suelto. No, no, suéltala, suéltala. Dale, dale. Ah. Muy bien, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Ahí, ahí. No me de mi mierda el candado. What? ¿Qué me ha pasado? Ahí está. Que voy con mi vara a pegar palo. Vente, 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 déjamela, 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 déjamela. Hay que hacer palanca, hay que hacer palanca. Eh, exactamente. Ahí, ahí, ahí. Espérate que soy gilipollas. Pero, pero si lo hubieras hecho en la del medio, bueno, venga, va. Ah, ah, ah. Vas. Oye, Puchi, me está gustando, eh. Vamos, chavales, que podéis. Yo me voy por aquí. Oh, oh, Puchi, Puchi, Puchi. Oh, catapulta. Sí. Toma. Empujadme. Dale. Voy, voy, te lanzo. Estoy en directo. ¿Cómo funciona esto? Hay una palanca, ¿no? Ah, mira, con esto le da potencia. Ah, vale, vale. Coño, me quiero ir en el mecanismo. A tomar por culo, se ha ido. Espérate. Se baja de aquí, ¿no? Creo. Así. No, no sé cómo se baja esto. Eso es para irarlo. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Pon la piedra y súbete encima. Venga, Puchi. Nos vemos, eh. Nos vemos, bro. Hasta luego. Ah, pero ¿por qué no habéis tirado una piedra? Tenéis que tirar una piedra. Allá va Puchi volando en piedra. Aquí traigo la piedra. Vale, pero la piedra... Espera, que falto yo. Que falto yo. A tomar por culo. Allá va la piedra, cuidado. MS, debe que se levanta. Hostia. Oye, ¿se puede cambiar la... ¿se puede cambiar de dirección la catapulta? O sea, apunta por otro lado. Se puede mover para adelante y para atrás, yo creo. ¿Ahí? Creo que sí. Voy a ser Superman. Allá voy. ¡Al ataque! ¡Mis valiente! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, esto es para subir ahí. Quiero coger la vara, yo. A ver si con la vara hago presión y... Ah, para cambiar la catapulta. Sí, exactamente. Hago palanca. Esto hay que usar esto, ¿no? Para subir o no. A ver. Ah, en la ventana, en la ventana. En la ventana. Lo meto por la ventana. Ahí. Más o menos. Espérate. ¿De qué sirve? Pues ahora te subes aquí, ¿no? Espérate, no. Ah, toma por culo. No he solucionado nada. ¿Cómo me subo yo a la caseta esta? ¡Ah, coño! Es que la estoy girando, la estoy girando. Está girando la catapulta. Ahí, 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 ahí. Ole, 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 ole. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Para el lado, pues está por otro lado. Vamos, 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 vamos. Vamos, tú mira, vamos, 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 vamos. Vamos a saltar por allí, por encima del molino. Y no vamos a saltar. Yo lo he abierto, ¿eh? Mientras posicionamos. Dale candela. ¡Y yo! ¡Ay, pero no llego, no llego. ¿No has llegado? ¡Oh! Bueno, hay que empujarla más para adelante, la catapulta. ¡Vamos a volar! ¡Ti, tiri, tí, tiri! ¡Al ataque! ¡Hala, qué hostia! No llegamos muy lejos, ¿no? No llegamos muy lejos, no. Pero, no, espérate, espérate. Otra idea, otra idea, espérate. A ver, a ver, a ver. Y ahora mismo es otro, que no veo. Y ahora mismo es otro, que no veo, ¿vale? Vamos girando, vamos girando, vamos girando. Mirad, aquí está la rueda. Menos pasos, menos pasos. Ahí, para adelante. Resto, recto, recto, recto. Resto, recto, no moverse. ¡Ay, ay, ay! ¡Que vuelca, que vuelca! ¡Para atrás, eso, eh! Giramos un poquito. Venga, para atrás, para atrás. Vamos a ir a otro poquito. Un poquito más. Ahí. Ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ahí, interesamos. ¡Ambra, amante, amante, amante! ¡Ay, ay, ay! ¡Que entra, que entra! ¡Ahí está! Y ahora la gracia va a ser girar esto. Levántala, como si fuera Jackie Bull. Mira la nota. Si no, la teníamos levantada. Levántala, espérate. ¡Entra esto, entra esto! ¡Entra esto! ¡Estoy empujando! No, no, al revés, al revés, al revés. ¡Mira dónde vais! ¡Claro, claro! No, no, hay que saltar por encima del muro este. Espérate. Pues si por ahí volvemos al principio, por ahí. Pero hay una catapulta ahí. Hay una catapulta ahí abajo, ¿eh? Mira, mira, mira por aquí, mira por aquí. Ahí ha habido Alberto. Y no ha pesado catapulta. ¡Ah, no! ¡Que me he caído! Claro, pues es que habrá que intentar meterse por el agujero ese o ya llegaremos ahí. Claro. Yo, pues, este, todo esto está abierto ya. Yo lo siento, pero después de haberla movido, yo un saltito sí que quiero dar. Yo también, yo también. No, estoy, no, estoy. A ver, traes la paca, traes la paca. Se han callado, se han callado allí. Vale, ahí. ¡Primer! ¡Segú! Espera, 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 espera. ¡Ahí tamo! La copi completa. No, 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 suéltate. Espera, espera, espera. Ahí, la suéltate, la suéltate, la suéltate. Agárrate a ver. Abrázame, abrázame, abrázame. Abrázame. Vamos a morir, abrázame. ¡Ah! ¡No llegamos! ¡Ah! Si me hubiera soltado, me hubiera enganchado ahí. ¡Ay, qué hostia! Coño, estamos en el pueblito feliz. ¿Y esto qué es? ¿Agua de verdad? ¡Ah, sí! Pero seguid pa'lante. Bueno, seguid pa'lante, no, 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 no sigáis pa'lante, que diga. Que yo me quiero subir la catapulta, ¿eh? ¡Vamooos! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora por aquí? Espérate, que yo también quiero. Es ridículo. ¡Eyección, eh! ¡Que voy! ¡Vamoo! ¡Ah, lo vi! ¡Yuhuu! ¡Ea! ¡Salta que bajo! ¡Otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No me tires, hijo de puta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y ahora por aquí, ahora por aquí! ¡Oh, estamos en el gran cañón del Colorado! ¡Ahí va! ¡Colorada me entra! ¡Hasta luego! ¡Venga, nuevo mapa! ¡Saltito! Yo que no hemos retado todo el mapa, ¿eh? Porque tenemos que abrir el final. ¡Madre, qué hostia me han pegado, chaval! Sí, pero habría que haber abierto eso. ¿El qué? A ver, abierto. Eso no queda abierto, lo llorará. ¡Catapultad ahí! ¡Fuera! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Hala, qué hostia! ¡Le he recaudado, tío! ¡Ah, tenemos que colar por ahí! ¡Le he recaudado buenísimo! ¡Eh, yo quiero hacerlo otra vez! ¡Ay, ay! ¡Puchi, cabrón! ¡Toma, he recaudado! Se dieron nueve. Vamos allá, estos son los dos. El patrimonio. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Saltame, coño! ¿Qué pasa? ¡A otro lado! ¡Mira, Puchi! Oye, ¿y si tiramos la catapulta qué pasa? No, no, no. Ahí, ahí, ahí está bien. Ahí está perfecto. Vas a llegar al agujero. Voy a calcular contigo, ¿vale? Me voy a hacer el cálculo. ¡Uy! ¡Ata! ¡Bien pasado! Pero si ahora lo hace bien, se puede meter. En todas las cuadras. ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Sí! ¿Ha entrado? Ha entrado, ha entrado. ¡Vamos, nosotras, vamos, nosotropete! ¡Uy, uy! ¡Que casi me caigo! ¡Pera, espera, espera! ¡Dale, dale, Galo! ¡Lo doy yo, lo doy yo! ¡Te cuelo en la primera, eh! ¡No! ¡No, tío, no! ¡No, pero vamos! Poquito ha faltado. Espérate, que voy para allí. ¡Ya! ¡Dale, Candela! ¡No, no, no, no! ¡Casi! Si lo haces bien, te podrías haber metido. ¡Biri pollo! Me he quedado a la mitad. ¡Eso, eso! ¡Pera eso para acá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos a pegar en la puerta! ¡En la puerta, directamente! ¿Se podrá? ¡Píralo, píralo! ¡Píralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Un segundo, chicos! ¡Ole! ¡Estoy dentro! ¡Eee! ¡Pasa el nivel allá! ¡Pasa el nivel allá! ¡Ah, ya no podéis pasar por ahí! ¡Hasta como he pasado yo, ya no podéis pasar por ahí! ¡Pero entonces me quedo encerrado! ¡Sebo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya te salvo! ¡Cógete mi marco! ¡Ah, ya está! ¡Con barquitos y todo! ¡Pero, hijo de puta! ¡Yo remo, yo remo, yo remo! ¡Vamos, hacia el horizonte, mis valientes! ¡Hay otro barco, hay otro barco! ¡Hay otro ahí más grande! ¡Está ahí la barca del Valheim! ¡Pero escúchame, que estamos dando vueltas! ¡Que eso lo estoy remando, yo! ¡Venga, yo te ayudo! ¡Rema! ¡Anda, estamos en la barca grande! ¡Pues venga! ¡Y ahora cómo es para que esto surque los mares! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, es que me atira! ¡Obre al agua! ¡Abandonen el barco! ¡Que me he ahogado! ¡Esperadme! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pero recogerme, recogerme, recogerme! ¡Ahí te quedas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De recogerme! ¡Estamos en tierra! ¡Espera, que te mando este bote para allá! ¡Que este es automático! ¡Es automático! ¡Ahora, ya está! ¡Hostia, qué guapo este! ¡Con motor! ¡Hostia! ¡Escúchame! ¡Pues este que es... ¡Hostia! ¡Hay que llevarlo al agua! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Pero no sería mejor hacer así! ¡Vamos! ¡Ajá, que fuerte estás! ¡Espera, que voy! ¡Estoy mamadísimo! ¡Vamooos! ¡Que caigo! ¡Estoy mamao! ¡Estoy mamao! ¡Vamooos! ¡Hay que ir al mar! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, espera, espera! ¡No acelere! ¡No acelere! ¡Estoy, estoy! ¡Que hundí, que hundí, cabrones! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Estoy ahogando! ¡Que nos estrellamos! ¡Ay! ¡A ver! ¡Obvio tío! ¡Que aquí hay barco! ¡Que vais a matar! ¡Que nos estrellamos contra el barco aquel! ¡Quitalo! ¡Quita! ¡Perro! ¡Perro! ¡Quita! ¡Que no puedo circular! ¡Quita! ¡Me voy para abajo! ¡Contrapeso! ¡Contrapeso! ¡Señora! ¡Joder! ¡Suéltame! ¡A una vez! ¡Pero donde estamos yendo! ¡Tengo que ir al barco! ¡Que nos vamos a los mares del sur! ¡Con davidcones! ¡Ay! 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 ¡Que hay fin del mundo! ¡Hacia allí! ¡Capitán! ¡Soy la marca del coche de ser el perro! ¡Soy Jaguar! ¡La boya! ¡La boya! ¡La boya! ¡La boya! ¡Tío! ¡Rápido! ¡Abandonen la nave! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Hay dos palancas! ¡Una! ¡Y la otra! ¡Voy voy! ¿Que se puede manejar el barco este también? ¡Sí! ¡Pero dónde vas! ¡Escúchame! ¡Que te vas a estrellar! ¡Tú dejado a mí! ¿A dónde hay que ir con el barco este? ¡A ver marinero! ¡Todo recto para allí! Espérate que me pongo aquí la punta ¡Corre! ¡Mierda! ¡El barco se va sin mí! ¡El barco se va sin mí! ¡Mírale que hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues yo os cogeré! Espérate que tengo aquí una barca más potente ¡Corre que estoy en el brillo que me caiga! ¡Voy! Este capitán es un hijo puta, ¿eh? Nos ha dejado aquí, macho Sí, voy a decir, a por él Se ha ido más... Hay que ir a vengarse, vamos, a por él A por él de una ¡Uy, mira! ¡A poco perro! Un poquito... ¡Ahí, ahí, ahí! Un poquito de twerking ¡Capitán hijo puta! Espérate que déjame aquí Aquí un momento, un segundo Vale ¡Vamos a por ti! ¡Está bajando en el barco! No Mira como lo ha aparcado, ¿eh? Vaya fiera ¡Qué cabrón! ¡Nos has dejado tirados! Yo me llevo a Puchi, que no puede ¡Vamos Puchi! Espérate, yo te llevaré Yo te llevaré Nos sentaremos juntos frente al mar ¡Vamos Puchi, ven! ¡Vamos! ¡Que tienes que venir! ¡Vamos Puchi! ¡Vamos, vente conmigo! ¡Vamos Puchi, hasta el fin del mundo! ¡Ay, ay, que nos caemos los dos! ¡Oh, aquí ya sí que no te puedo subir! ¡La pedazo de grúa esta! ¿Esto para qué es? ¡No, eso no, eso no! ¡Hacia mí, hacia mí! ¡Bájamela un poco! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡No! ¿Pero a dónde vas? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¿Hasta dónde va? ¡A ver! ¡Para, para, para, para! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, señor capitán! ¡Que nos has dejado abandonados y tirados, cabrón! ¡Ven, bájalo! ¡Ahora no quiero! ¡Bájalo, hombre! ¡Que tengo que engancharlo aquí! ¡Ah! ¡Que tengo que engancharlo, hombre! ¿Seguro que eso va enganchado ahí? Tiene toda la pinta ¿Y cómo se engancha eso? ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo! ¡Yo veo el... Veo el este muy largo, eh! ¡Bájalo! ¿Y esto hay que hacerlo? ¿De verdad? No lo sé, pero mola Tira, tira para... No puedes girarlo esto a lo largo No, porque engancharlo, habrán que engancharlo en ese azul En aquel azul Sigue, 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 sigue ¡Para, para, para! ¡Adiós, mundo cruel! A ver, a ver Espérate, espérate Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más ¡Puchi! ¡Mírale cómo vuela! ¡Ya ayudo! ¡Para, para, para, para! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo he cogido! ¡Ahí! Bueno, más o menos ¿Y ahora qué? Tira por el otro lado ¡Para, para, para, para! ¡Me ha asustado! ¡Me ha capillado esto! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿A qué? Espera, tengo una idea Cabeza, bájame un pincho de esto ¡Bájame un gancho! ¡No, que te gusta! Escúchame, bájame un gancho ¡Vale! ¡Ahora súbelo! ¡Aaaaaa! ¡Olé! ¡Sí! ¡Ahora me río! No, hasta que ponga... ¡No! ¡No! ¡Deja, mucha, hombre! ¡Que le hace ilusión! ¡Dale, mídale! Espérate, estoy buscando a ver lo del guardao este. A ver, creo que tengo que tirar esta tabla aquí al río. Y una vez la tire, me imagino que saldrá del punto de guardao. ¡Uy! ¡Hala! Salten ustedes. Tírense al agua. Espera, espera, quiero poner el barco yo. ¡Hala! Voy a tirar el barco por la bordo. ¡Aaahora! Ven por aquí, ven. Ven por aquí. El truco del trabuco, ven. ¡Ahí va! ¿Dónde estoy? ¡What the fuck! Estoy en lo alto de la grúa. Vale, vale, ya estoy. Soy King Kong y su puta madre. ¡Ay, qué hostia! Te ha hecho daño en la cabeza mi muñeco. Va sujetándose con la mano. Mira, esto es para tirar el agua. Y nos vamos navegando. ¡Eso es! Adiós. Más o menos, este. ¡Corre, que lo perdemos! Va a pasar lo mismo. ¡Hala! Me ahogo. ¡Socorro! ¡What the fuck! ¡Ay! Hola, Puchi, ¿qué tal? ¡Aaah! Buenas tardes. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Y ahora qué? ¿Hay que escalar a algún lado o algo? Recruir la cabeza. Mira, que te ayudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, que tú puedes! Espera, se me ha ocurrido una cosa. A ver. Yo te ayudo. ¿Cómo coño has parado tú? ¡Ja, ja, ja, ja! Por encima. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo he mirado que no se podía. ¡Vamos! ¡Vamos, Puchi! Espera, espera, que te agarro mejor. Ahí. ¡Vamos! ¡Estás casi dentro, coño! ¡No me pones al culo, tío! Vamos a ver, que yo no estoy viéndolo y estoy diciendo unas cosas que me están dando miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Compartir pantalla, que te he compartido pantalla. ¡Vamos! ¡Vamos, Puchi! Sube para arriba, sube para arriba. Ahí sí para arriba un poco tiempo. ¡Vamos, para arriba, para arriba! Es imposible, macho, es imposible. Parece cada vez más, pero no mucho, tío. ¡Vamos, vamos! Así saltando, aunque sea, yo que sé. ¡Atascadísimo, atascadísimo! Parece que sí, pero no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Las! En todo el sobaco. ¡I! El cabeza se parte de nosotros. ¡Moya, moya! ¡Ay, que me caigo yo! ¡Ay, que risa! ¡Se lo escucha! ¡Ah! ¡Y en ese momento desapareció! ¡Oh, qué risa! 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 Tierra firme ¿Cómo se pega aquí? Mira como muerto Mira el mío Toma Sultame Puchi No Puchi, ayúdame Ayúdame Vamos, vamos Os salvaré Os salvaré a los dos Ala, que estoy levitando ¿Qué coño? Adiós, cabeza Era una mini broma Te la has creído, eh Choca, 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 choca de puñeos Ahí va Espera, espera, espera Cajo de Dios Adiós Había una caja ahí Bueno, otra vez aquí Ah, bueno, mira, me han puesto una barca Ah, bueno, no está mal Venga, me sirve ¿Qué hay que hacer aquí, puchi? Venga, yo también Ay, qué hostia Vaya hostión de cabeza Dale a tu cuerpo a alegría, Macarena Que tu cuerpo para darle a la alegría A la caja Ah Bueno, lo mismo que antes Lo mismo de antes Aguanta con la caja, aguanta con la caja Estoy aquí, estoy enganchado Frena, frena, frena No puedo Estoy aquí Oh, voy para abajo Y la cadena esta ¿Para qué coño es? Ah, mira Que ha caído otra de estas Corre, puchi Un poquito de twerking Logro Ahógate diez veces Porque te ahogas diez veces Encima te lo aplauden O sea, te dan un logro Esto es así Creo que es por aquí Por aquí se va a París Puedo girarlo, es flipante Sí Cogiéndolo de aquí, del corchete A ver, a ver Trincame la bibliote Mira, puchi ¿Y ahora qué hago yo? Se le ve a hielo lejos Esto no arranca, eh Habría que tirar esa Ahí, aquí Hay que tirar la caja Pero no sé cómo acceder ahí, macho A ver Ha ocurrido un plan Maquiavélico A ver si me sale bien Yo quiero catapulto, tío Las catapultas molan, en verdad Las catapultas rentan Ay, espérate Que tengo síndrome de Mario Bros Y me quiero meter aquí en la tubería esta Estoy, estoy dentro Ala, hasta luego ¿Y esto dónde coño? Coño, hemos estado la barca Ala, ¿dónde me estoy metiendo? Esto que es una zona secreta o algo What the fuck Está esto lleno de tubería ¿Qué coño? Ay, que me caigo Vamos, vamos No Sí, vamos Vamos La victoria La vuelo La siento La puedo palpar ¿La victoria o...? La victoria, sí, sí ¿Y qué? Hay aquí una caja ¿Y esto qué coño hace? A ver Ah, que aquí puedo andar Por el agua Cállate Pero, ¿dónde me lleva esto? ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? Anda, que gilipollez ¡Qué gilipollez! Si lo que he hecho es volver al principio Y... Buah, se me ha atascado la cabeza a mí ahora Se me ha atascado el cabezorro Me he quedado aquí atascado, eh Me he quedado atascadísimo ¿Cómo hago para... Automuerte? No se puede Ah, aquí estoy Señores, Pucho va a dejar Tiene que ir Yo no tardaré mucho ¡Ah! ¡Suéltame, pingüino de mierda! ¡Ah! ¡Morirás conmigo! ¡Pero morirás conmigo! ¡Ah! Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Lo hemos dejado ahí un poquito, digamos Parado de golpe Parado de sopetón Porque Kasma se tenía que ir Salmorejo también se tenía que ir Y decidimos ya dejarlo para otro día Pero lo que es seguro Es que continuaremos con sus niveles Desde este punto Porque a mí este juego La verdad que me tiene muy enganchado Es un... Hay gente que lo ve como una tontería A mí es que me parece súper gracioso Y las físicas que tiene son... Son la hostia Así que nada, os traeré Como mínimo Dos o tres episodios más Pero seguro que se vendrá alguno más Porque tenemos pensado jugarlo Bastantes más veces Y darle un buen vicio Para... Para echarnos unas risas Y seguir avanzando Y viendo Las curiosidades Porque cada nivel Quieras que no Tiene sus cositas Y eso siempre mola Pero por ahora Hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavales de Skurridas Skurridas